Hasta Magallanes llegó el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, para sostener diversas actividades tanto con la parlamentaria magallánica Sandra Mar y con la UDI regional. Durante su visita al parlamentario votó vía telemática desde Punta Arena la solicitud del Ejecutivo de extender el estado de excepción por tres meses, el cual fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados. La propuesta fue aprobada por 93 votos a favor, 38 en contras y 6 abstenciones, por lo que la iniciativa pasa ahora al Senado. La solicitud del presidente Sebastián Piñera fue aprobada de manera transversal, pero contó con el rechazo de la bancada de diputados de la UDI, tal como lo habían adelantado desde el gremialismo. Al ser consultado por Pingüino Multimedia, el diputado Coloma dio las explicaciones de por qué su bancada votó en contra de este proyecto, señalando lo siguiente. Lo que nosotros le estábamos pidiendo al gobierno es poder avanzar en mayores libertades, en, por ejemplo, tener diferencia en materia de toque de queda para las distintas regiones, dependiendo de la fase en la que se encuentre cada región. Nosotros queremos que los lugares que estén en fase 2, en fase 3, puedan abrir al público, especialmente a todos quienes están vacunados y tienen el pase de movilidad. El parlamentario indicó que considera que es importante poder ir en ayuda a las pymes, y sobre todo al mundo gastronómico y turístico, que se han visto fuertemente afectados, y por lo cual creen que el toque de queda debe ser modificado según las distintas regiones. Nosotros queríamos terminar con las cuarentenas de Ternas y dejarlas solo para las circunstancias excepcionales, postergar el toque de queda para revivir especialmente al sector turístico y al sector gastronómico, avanzar en que los menores puedan volver a clase, especialmente en fase 2 siempre, y voluntariamente en fase 3, y un nuevo trato para las pymes. Hemos visto, por ejemplo, lo que pasa acá en Magallanes con las pymes gastronómicas, las pymes del turismo, que se han visto fuertemente golpeadas. Además, durante la visita del parlamentario, abordó las próximas elecciones parlamentarias, instancia en la que al ser consultado el parlamentario respecto a cómo vislumbran las próximas elecciones en Magallanes, este expresó que... Nosotros desde la UDI hemos trabajado desde siempre con Sandra Mar, y estamos seguros y esperamos que ella vuelva a ser la banderada de la UDI aquí en la región de Magallanes. Nosotros creemos que ha desarrollado un trabajo importante, siendo la única parlamentaria de Chile Vamos durante estos cuatro años en esta región. hemos visto cómo lleva las banderas primero de Magallanes al Parlamento, es de las que tiene la bandera de Chile junto con la bandera de Magallanes y se le nota, y al mismo tiempo desarrollar un trabajo político importante, así que nosotros esperamos que obviamente volver y seguir trabajando con Sandra Mar. Decisión que la parlamentaria magallánica deberá tomar en los próximos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!